¡Gracias! Camina la cumbre, carácter lleno de tesón y talento Nada le hace sombras y vive el momento que el viento decida Su rumbo disfruta del viaje, dando bocados al mundo Segura de lo que quiere, segura de lo que dice De lo que siente, de lo que espera, se dijo ser sincera Que en tu palabra cierre bocas, pero pide perdón si te equivocas Tal vez no elige el lugar que le corresponde Quiere luchar que nada le tumbe, lejos de su ambiente, lejos de su gente Cerca de la familia suficiente Hablan, cantan, cuentan, dicen, que algo tiene la princesa Hablan, cantan, cuentan, mienten, pero ninguno sabe lo que le pasa Hablan, cantan, cuentan, dicen, que guarda su interior una sorpresa Hablan, cantan, cuentan, mienten, no conocen de nada a la princesa La oya se lo abre, no olvides su historia Niño de vida resuelta, que solo conoces la gloria Despierta, no puedes tener dinero, fama y la chica perfecta No serás otra mascota del sistema Siempre que no le traigas tu problema Vamos, espabila que el tiempo vuela Y la monotonía te vacila Déjate llevar a su manera ¿Por qué? Porque quieres usurrarte un secreto ¿Cuál? Mi estrella y tú no permite ir a la barrera Mantenerte cerca será el reto ¿Quién? Te quiere a su lado cada segundo Luchar mano a mano contra el mundo La pareja perfecta estaba escrito Unidos por la música al mejor equipo Hablan, cantan, cuentan, dicen, que algo tiene la princesa Hablan, cantan, cuentan, mienten, pero ninguno sabe lo que le pasa ¿Cuál?